Desde este día viernes 17 de noviembre no podrán circular dos hombres de una motocicleta por las calles de Guayaquil en un horario determinado, así lo confirmó el gobernador José Francisco Ceballos tras la aprobación de la ordenanza. Montando en motocicleta el gobernador de la provincia del Guayas recorrió algunas calles de Guayaquil para rescatar la parte buena de utilizar este vehículo. Así llegó hasta Urteza donde se reunió con entidades involucradas a fin de normar los horarios en los que se aplicaría lo dispuesto en el artículo 4 de la ordenanza municipal. De 7 de la noche a 4 de la mañana no podrán circular dos hombres de motocicleta. Esto será por dos meses, 60 días. Para quienes incumplan con la normativa se establece sanciones que incluyen la multa económica. Vamos a tener que retirar la motocicleta de circulación porque está incumpliendo la norma. Además se dio a conocer que a partir de la ejecución de estas disposiciones habrá un ultimátum para los propietarios de motocicletas que no cuentan con las placas respectivas. Aquellos que están deteriorados tienen que cambiarlas. Tienen un plazo de 15 días para asistir y hacer la solicitud ante la Comisión de Tránsito de Ecuador para que sus placas se arrepuentes. En la cita se dio a conocer que en los actuales momentos existen más de 8.000 motos en los patios de retención vehicular. Solo el 5% de esa cantidad es retirada. Aseguró que esto se debe a las facilidades que hay a la hora de adquirir una moto nueva. Por ello anunció regulaciones para las casas comerciales. Entonces, exagerando un poco, una panadería vende una motocicleta. Hoy va a haber en ese reír, como siempre ha habido, pero con mayor inherencia, el que salga con toda la documentación del caso. Así que tienen 15 días, toda persona que vende motos para acercarse a la Autoridad de Tránsito Municipal, calificarse como motor para que puedan vender las motos. Nosotros lo que no queremos es que se matice al motociclista, que todo motociclista es un delincuente. Nosotros siempre exigimos y pedimos que se hagan los controles. Informó José Morales.